Hola amigos, buenas tardes a cada uno de ustedes, soy su amigo José Torres Gracias a toda la gente que está compartiendo mis videos Vamos a hacer otro video más, con otra receta más Otro remedio más, tenemos muchos remedios aquí Que se los voy a decir para que sirven y para que los usen Me da gusto que toda la gente se esté curando Con mis recetas y mis remedios, de verdad me siento feliz Y yo quiero que ustedes se curen y se sientan bien a gusto Este va a ser para la digestión Y para el gastritis Y para el gastroesofágico, todo eso Para que la panza esté bien derechita Para muchas cosas sirven Y aquí vamos a usar el eucalipto, el gordolobo La árnica, manzanilla Muchos, muchos remedios, ok Este, voy a cantarles una de mis canciones Una de mis composiciones para ustedes se llama Te quiero mi niña, un pedacito nomás, ojalá que les guste Mientras yo sigo aquí con mis remedios, ok Sale Vamos a pelar Hola mi niña, te llamo pa' decirte que te quiero Que si no estás a mi lado, yo me muero Que no puedo respirar si no estás tú Sin tu cariño Siento solo y triste y aburrido Siento que mi corazón está perdido Me derrito si no estás aquí conmigo Te quiero mi niña, te amo mi princesa Que sin ti mi vida no puedo existir Tu sonrisa, tus ojos, tu cara Son mis alimentos para respirar Oye nomás, que bonita canción de mis composiciones para ustedes Nos vamos con la sábila Vamos a hacerlo junto, ok Listo Esto va junto Este lo vamos a hacer A ver si nos sale de esta manera, ok ¿Cómo arrancarte Con mi vida si no hay fuerzas en mi pecho Con olvidar todo lo que por mí tú has hecho Eres toda mi ilusión Tú eres mi cielo Te quiero mi niña, mi princesa Que sin ti mi vida no puedo existir Tu sonrisa Tus ojos, tu cara Son mis alimentos para respirar A ver, ok Eso va a quedar así Ok, le vamos a echar un poquito de agua Vamos a echarle un poquito de agua Para que quede Esto es para el gastroesofágico Para el gastritis Para la digestión Para desinflamar la panza Para desinflamar la garganta Para todo es eso Yo me lo voy a tomar En ayunas solito ¿Por qué? Porque no ha almorzado Y quiero Quiero tomármelo Ok Aquí ya lleva la sábila Y ya lleva la papaya No tiene chiste No tiene chiste Y no lo tomamos Y es buenísimo Como no se pueden imaginar Mucha gente dice ¿A qué sabe la sábila, sabe feo? No sabe nada Es buenísimo Es uno de los mejores remedios Ok Ese es un remedio Buenísimo Que no tienen ni idea Para la panza Para la digestión Para el gastritis 1 de la mañana Antes de almorzar Y uno en la noche Antes de cenar Ok El eucalipto ¿Ya lo conocen? Este es bueno Para la tos Para la gripa Para el pecho Para dolor de pecho Para todo eso El gordolobo Para el bronquitis No sé si lo conocen ya Yo tengo todos estos remedios aquí Se los juro por Dios Que no fui a comprarlos ahorita No fui a comprarlos ahorita Yo ya los tengo Tengo mis bolsas llenas de remedios Para curarme mi garganta Para poder cantar bien Y que a la gente le guste Como cante uno Y no andar ronco Ni andar batallando Este es bueno Para la tos Para lo afónico La congestión nasal Para la tos Para la gripa Para todo eso Ok Árnica Árnica es buena Para la infección En un té Estas bolsitas Las pueden encontrar En cualquier botánica O en internet Árnica para la infección Manzanilla para desinflamar Manzanilla para desinflamar ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Este cuál es? Árnica nuevamente Oh Les quiero recetar esto Estas son Hojas de guanábana Para el cáncer Para el sida Para un montón de cosas Acércate un poquito Para acá A ver si puede Auxilar para la gastritis Auxilar para la Hipertensión Auxilar en el insomnio Auxilar La diabetes Anticancerígeno Natural Estas son Hojas de guanábana Para todo eso Para el diabetes Para el cáncer De verdad es buenísimo Si te estás tomando Todos los días Tazas de agua Como Como agua Como O sea Como cualquier día Que estés tomando agua Yo creo que Te serviría Dicen mis hermanos ¡Hora María Remedios! Así me decían allá en Michoacán Así me decían en Michoacán Porque siempre He estado Haciendo todos estos remedios De verdad Y pues yo me siento feliz Yo me siento feliz Yo me siento bien a gusto Mi pancita está bien derechita Me siento bien feliz Por todos estos remedios Y me siento bien a gusto Y ojalá que les sirva mucho a ustedes Yo voy a seguir haciéndoles Muchas recetas para ustedes Y si ustedes también Saben alguna receta Ahí coméntensela Ahí en los videos Estos que yo estoy subiendo Ahí coméntenle Y ayúdense entre ustedes Si ustedes se curaron de algo Allí ayúdenle Amiga mira yo tengo esta receta Allí ayúdense entre ustedes Si no se ayudan Entonces ¿Cuándo? De verdad Yo estoy agradecido Con toda esa gente Que me está compartiendo Me da gusto Que los compartan Porque así más gente Se toma estos remedios Y se curan Y se curan de verdad Y pues yo estoy feliz Que me estén apoyando Con todos estos videitos Quiero decirles que A toda esa gente Que me está ayudando Con todos estos videitos Yo voy a hacer muchos regalos Para ustedes Quiero regalarles Planchas Quiero regalarles Licuadoras No sé También pienso Voy a rifar uno de estos Es un extractor Me costó 100 dólares 120 creo Voy a regalar uno de estos También para la gente Que va a estar allí Yo les voy a decir Cuando en estos días Para hacer todo eso bien Voy a estar regalando Licuadoras Voy a regalarles Mis discos Voy a regalarles Poster Flyers Y todo eso Con mi firma Mi logo Para ustedes Voy a regalarles discos Voy a regalar camisas Voy a regalar gorras Todo esto vamos a hacer Porque ustedes Me están apoyando muchísimo Y yo estoy bien agradecido Con ustedes Y para mi Todo este apoyo Me sirve Me sirve como no se imaginan Y yo voy a seguir Siendo bueno con ustedes Porque ustedes también Se están portando chingón conmigo Así que Muchísimas gracias Soy su amigo José Torres Y nos vemos en otro videito Vamos a estar subiendo Ok Se les quiere mucho Ahí estamos Gracias por sus comentarios Sus likes Sus compartidas Y todo Adiós